La mano arriba Puro villanote, puro villanote Puro villanote, puro villanote Puro villanote, puro villanote ¿Dónde están los belicones, belicanos? Con la mano arriba, puro belicón, puro belicón, puro belicón Que suene y que suene la Que suene Limpos 6, 0 por 0, 0 Quiero un saludo bien primero El Kevin Es el Donnie Boy Miguel El Güero, el Máquez, el Beyan, el Chamaco, el Care Belicón Avelé Juanito El Chino, el Navi Puro belicón, puro belicón Ahí güey Venga me saludos chigón Ya llegamos, estamos aquí Bajata Mario Siempre presentamos Con sonido twist El famoso piñatas Cariñositos, cariñositos, majata Nayari y carnaval El Sánchez, puro cachondo Puro cachondo Piñatas Y la familia Sánchez Puro pinche 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 Sánchez Venga la diablita Venga la chinita La Sánchez Siempre puro bro Puro pinche bro Nuestra granaza no tiene fronteras Puro villanot Puro villanot Puro villanot Aquí donde quiera Eres el más chingón, sonido divino, lleno de sabor Puro villanote, puro villanote El Facho, el Brian, el Swaggy Victoriano, el Brian, todo Chalabana Dale a las suaderas Venga a las suaderas prima La Fanny, la Fanny La Fanny, la Fanny Venga a la Fanny, la Fanny, la Fanny Eres soltera Y arriba la putería Sopréndeme la familia Flores Puro pinche Flores Puro pinche Flores La F, arriba La F, arriba Agüedito a Puebla El Lecini, Ramales, Giovanni El Flores, Marcelo, Jesús Enrique El Crisome Puro pinche Flores Puro pinche Flores Puro pinche Flores Hay mi madre Liquitas Liquitas La bella Misterioso Y sus señados El chupón Y sonido La dos Esa noche De suele Puro guanilar Puro igualito presente Suele Oye, 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 oye ¿Dónde está la pirinola? ¿Dónde está la pirinola? Vengan las lupitas Que valen las lupitas Que gocen las lupitas ¡Ay, güey! Suelta Hoy presentes Nos venimos a remotar Un saludo chico Todos venidos de sabor Puro villano Puro villano Puro villano De que ser, de que ser ¿Dónde están los melicones? Sa, sa, sa Puro melicón Puro melicón De Blue King a San Blas Llegamos La organización Mere Mere Misterioso en la Gumi Ya te la sabes Tony El Trico El Leo El Yo El Caque San Judita Misterio 3 Llegó la China, Hernández La China, la China ¡Ay, mi madre! Siempre con que Llega 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 Suave Llega 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 Ey, güey La banda de México Para mis canitos Ale Saluda Llega 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 Ya, ya, ya Tenemos un Ah, no, tenemos un chingo de tiempo No chingues de...